Música Estoy enviando mi salud a todas las madres latinas y en especial a mi madre en Cali, Colombia Besos y abrazos, te amamos y te esperamos pronto Hola, mi nombre es Vladimir López, soy de Medellín, Colombia Quiero enviar un saludo a todas las madres colombianas Deseándoles que el próximo domingo celebren en paz, armonía y con mucho amor Y que todas esas madres que están esperando a sus hijos algún día puedan estar reunidas con ellas Y especialmente mi madre, un abrazo y un feliz día a la madre Hola, mi nombre es Anaire Heredia, aquí a mi lado está mi hija Mariana Heredia Y a mi otro lado está mi hijo Ángel David Soto Y deseamos darle unas felicitaciones a todas esas madres allá que me están viendo A todas mis compañeras de la iglesia, a mi madre en especial por ser una madre especial para mí Y que pasen un feliz día de las madres Y te quiero decir que te amo mucho, mami Saludos, muchísimas felicidades a todas las preciosas y queridas madres De mi parte pues muy alegre y honrada de celebrar contigo y la familia Un día tan emocionante y alegre que es como el Día de las Madres Y aquí conmigo nuestro amigo Héctor, el DJ de Bomba.7 Amigos, María Francescini me pidió que este programa pues fuese dedicado a todas las madres que no tienen un título Pero hacen hasta no más poder por sus hijos y no reciben el reconocimiento apropiado Festejando el Día de las Madres con todos nosotros está nuestro amigo, como dije anteriormente Héctor Vega, el DJ Red, el Colorado de Bomba.97.1 Pues yo feliz que estás aquí conmigo, ya hace un año estamos planeando esta celebración de estar juntos Así que muchísimas gracias Y bueno, Héctor nos llega desde Isabel a Puerto Rico y además de DJ es técnico de sonido Así es que... Gracias por invitarme, Annalie Como dijiste, acabaste de mencionar Lleva más de un año planificando esto y por fin se nos dio Se nos ha dado Para mí es un honor y un privilegio estar aquí Y felicitar a todas las madres con mucho amor en su día Así es, Héctor Pues sabes que ser madre es tener valentía, tener vigor para crear sus hijos Y ser sumamente especial para amar a alguien más que a sí misma Annalie, estamos de acuerdo Y sabes que no todos los países celebran el Día de la Madre en el segundo domingo del mes Estas madres valientes, llenas de amor, son homenajeadas en diferentes fechas Notable que los países con fechas diferentes son Bolivia, México, Costa Rica, España, Portugal Muy interesante es que Nicaragua y República Dominicana lo celebran el 30 de mayo Muy curioso, Héctor Y fíjate que en Argentina pues celebran el tercer domingo de octubre Es el Día de las Madres Y en Costa Rica es agosto 15 España y Portugal, como dijiste anteriormente, es el primer domingo de mayo Y el cual, pues la fecha que se celebró la gran esperada fiesta de Univisión En el Museo de Artes de New Britain Y comenzamos ya nuestra celebración con nuestras invitadas de honor Irma Santiago y Carmen Vázquez Y efectivamente ya me encuentro muy halagada con la visita de Carmen y su madre Irma Muchísimas gracias por estar acompañándome en esta gran celebración del Día de las Madres Les felicito Sé que son pues unas madres intachables Y para mí es un orgullo y una felicidad que estén conmigo hoy Irma, cuéntanos, gracias por visitarnos, ¿cómo te sientes? Muchas gracias a ustedes también por hacernos invitadas a su programa Para mí es un enorme placer, especialmente hace como unos ocho o nueve meses atrás Estuvimos compartiendo por nuestra amiga Sandra Moreno Y aquí estamos, un día tan especial, cuatro generaciones de madre, de familia Conmigo hoy en el show de Annalie, así que qué honor Carmen, cuéntanos de ti, de tu madre, qué alegría que estén las dos juntas Ya pronto estará Camil, tu hija, también con nosotros, las nietecitas ¿Qué significa este Día de las Madres para ustedes? Yo felicito mucho a mi mamá en el Día de las Madres, en este nuevo año Y así a todos, mis días y mi mamá es muy especial para mí Porque ella lo ha dado todo desde yo chiquita, ¿verdad? Desde chiquita me han dado mucho amor, mucha comprensión Porque yo era una niña enferma, yo no podía salir ni afuera Y, ¿verdad? Y ella siempre ahí con ese apuro Porque yo no podía estar afuera Jugar como hace mi nieta, tal como hace mi tío ¿Verdad? Hasta las siete o a las ocho de la noche yo no podía Porque por mis enfermedades Y gracias a mi madre, ¿verdad? Hasta voy siempre apoyándome ¿Verdad? No somos perfectas, como decimos Pero sí tratamos de hacer la perfección Y Carmen, ese es el amor de madre Que decimos, dejamos de amarnos a sí mismas Para amar a nuestros hijos Irma, para ti ver a tu hija, como dices, enferma ¿Y cuántos otros niños tienes? Después de Carmen, tengo cuatro más Porque tengo dos muertos Son cinco, son siete, pues todo Tengo cuatro más So ella yo la crié bien, bien apegada Bien llegada hacia mí Y la velaba y la cuidaba mucho Porque me le daba mucha asma Y una asma que cuando le daba había que correr con ella Al hospital Sí, al hospital Suerte a Dios que yo tenía el hospital cerca Y tenía que ir a pie Yo embrujaba en una sábana Y me hinchaba este pe Como quiera A la hora que fuera de día, de noche Yo tenía que arrancar con ella para un hospital A que le poncieran inyecciones Inclusión ocieno Un montón de cosas así Así es que esa es la desesperación que tenías en ese tiempo Y de todos esos años de madre ¿Qué es esa alegría? ¿Qué son esos recuerdos que tienen ustedes dos? Me dices, Carmen Tus recuerdos, tus alegrías Y tú también Ya casi para terminar Carmen Bueno, tenemos muchos recuerdos Ya nosotros le celebramos Su cumpleaños Los ochenta años Fue en Springfield Un club con toda la familia Y eso fue lo más precioso Le deseo lo mejor A todas las madres En este año nuevo ¿Verdad? El día de las madres ¿Verdad? En todo lugar En Puerto Rico Mi abuelita Y a usted Por invitarnos A darle esta sorpresa tan bella Que creían Que no se iba a lograr Pero se logró Se logró Y tú pensabas Que a lo mejor No iba a ser posible Y mira Yo feliz, feliz Y para ti Irma ¿Qué recuerdos tiene? Pues tengo los recuerdos De mi mamá De mi papá En la crianza Que ellos me dieron Esos recuerdos No se olvidan Jamás se olvidan Los recuerdos De Crié Mis nietos Mis tres nietos Porque son tres nietos Crié Mis nietos Estoy criando ahora Como quien dice A los pi nietos Son cuatro generaciones Carmen Muchísimas felicidades Tranquila, tranquila No, no Vinimos para eso Y para Irma también Así es que aquí Les tengo un regalito Con mucho amor De mi parte Muchas gracias De todas las que colaboramos Que disfruten Muchas gracias Gracias por todo Por esto Este día de hoy Que nunca más Pensé que Fueran a Hacer una grabación Y que yo estuviera Toda su familia Va a estar su nieta Va a estar Toda su familia Toda su nieta Ay, gracias De nosotros Gracias Gracias Y vamos a seguir Esa amistad Y esa alegría Por el amor Muchísimas gracias Por la paz Por la tranquilidad Y la felicidad Del día de la madre Gracias Mira Que Dios le dé Mucha salud Por eso Son muy especiales Ustedes Amén Tranquila Mira